El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 94 Señor que no seamos sordos a tu voz Señor que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracias Señor que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él nuestro Pastor y nosotros sus ovejas Señor que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor que no seamos sordos a tu voz Señor que no seamos sordos a tu voz Amén Amén